hola qué tal pero hace un calor durísimo para este calor adivina qué vamos a hacer está fácil no aguacate jitomate cebolla chile ajo limón cilantro pues no puede ser otra cosa más que guacamole resulta que me encontré estos aguacates en una frutería de por aquí y están muy buenos y a buen precio a buen precio que aquí un buen precio son 12 euros el kilo la verdad es que está bien son casi 50 pesos el kilo no sé en cuánto está en méxico pero aquí es buen precio y para los que no saben y para evitar la mano de aguacate no sé si se acuerdan cuál es la mano de aguacate es la gente que no sabe cortar los aguacates y se acaban cortando la mano entonces para los que no sepan cortar un aguacate mira así de sencillito acércate lo metes por una orilla hasta que toques el hueso y vas rodeando el hueso la semilla pues hasta que sale por el otro lado y ya está lo giras un poquito y ya está todo aguacate y mira qué buenos están para sacarle la semilla muy sencillito así ahorita las pongo aquí y bueno básicamente se trata de cortar esto lo voy a sacar y la voy a echar ahí la pulpa y aplicar todos los demás ingredientes lo voy a hacer para no perder tiempo y ahorita te enseño cómo va el guacamole no es una receta estricta cada familia tiene su receta de guacamole hay familias que le ponen limón hay familias que le ponemos ajo hay familias que le ponen cilantro otras que no hay familias que le ponen cebolla otras que no jitomate igual pero lo que no lo que jamás lleva el guacamole es yogurt y aceite de oliva que te puede gustar pues sí pero en méxico jamás vas a ver a alguien ponerle el guacamole ni yogurt ni aceite de oliva entonces un guacamole hecho por un mexicano mi versión porque claro cada quien va a decir no es que en mi casa le ponemos no sé qué hay gente que le pone chicharrón le pone a lo que en españa se llama cortezas de cerdo así desmenuzadito encima muy bien cada quien tiene su su historia y cada familia es diferente yo les voy a enseñar mi versión esto lo hace mucha gente cuidado con los dedos no te vayas a cortar ahí esto lo hace mucha gente les gusta resulta más fácil cortar así y así ya que la tienes así y te van saliendo los cachitos ya picadita para que la cebolla no te quede tan fuerte es que pongo la cebolla primero e inmediatamente después le pongo el limoncito no tengo limón del mexicano que aquí le llaman limas y le pongo un poco de sal para que se vaya desplemando la cebolla y luego lo que voy a hacer es empezar a ponerle aquí mismo la el aguacate mira cuando el aguacate está bueno sin bronca te puedes ir hasta la cáscara pero tranquilamente que no te va a tocar ningún negrito ves ahora es que estos aguacates salieron muy muy buenos yo diría casi casi espectaculares entonces sus aguacatitos bueno ya que saqué toda la pulpa del aguacate mira lo más sencillo es con este lo aplastas lo revuelves con él con la cebollita si no quieres aplastarlo porque hay gente que no le gusta aplastado que le gusta con trocitos también se puede nada más lo cortas y ya está de todos modos a la hora de revolverlo con el jitomate la cebolla y los demás ingredientes se va a aplastar entonces nada más así mira ves que se deshagan los pedazos grandes y listo ya lo tienes ahorita le voy a echar un poco más de limón para qué no se oxide tan rápidamente bueno ya metí aquí los tres y tomates que tenía picaditos y le voy a poner los dos ajitos te digo hay gente que no le pone ajo pero a mí me encanta con ajo yo le pongo ajo a todo lo que se puede poner ajo ya lo que no también es buenísimo si no tienes un aparatito de estos como te decía la verdad es que vale mucho la pena es muy bueno que te evitas picar todo el ajo y mira sale perfecto no te quedan pedacitos y lo revuelves bien y en este en este punto lo que voy a hacer es que voy a separar un poquito porque le voy a poner chile bueno lo voy a poner primero el cilantro y le voy a poner chile pero como mis hijos no comen tanto chile lo voy a hacer aparte el que tiene chile y el que no tiene chile y ahorita lo pruebo de sal y de limón y como verás es muy muy sencillo lo único que tiene de laborioso pues es picar la el jitomate y la cebolla que en realidad tampoco es tan laborioso a mí me gusta así con bastante jitomate y cebolla hay gente te digo que le gusta que tenga muy poquito jitomate incluso hay unos que ni siquiera le ponen cebolla voy a probar a ver qué tal sal y le voy a poner un poquito de limón pero mientras voy a picar el cilantro y ahorita seguimos y el cilantro mira para picarlo yo lo hago así bolita y lo corto ya no te enseñe cómo picar el jitomate porque me imagino que ya sabes no y si no pues mira no cortas en pedacitos como dios te dé entender tampoco hay que pasarse mucho con el cilantro porque si lo desbaratas tampoco está rico entonces le echamos su cilantro a leche otro limón es el líquido porque le eche otro limoncito exprimido fíjate que los aguacates eran bastante grandes por eso es que le puse tanto jitomate además de que me gusta jitomatoso ok eran casi del tamaño de mi mano y mi mano no es tan pequeñita voy a revolver esto y lo voy a separar y le ponemos el chilito bueno estos chiles si has visto otros vídeos míos sabes que son chiles que a veces pican y a veces no normalmente pican de la mitad para atrás de aquí para acá aunque suele suene a chiste grosero pero es cierto pican de aquí para allá a veces esto esto no pica nada y esto a veces pica creo que este salió picocito ya separe si te das cuenta separe el que es para mis hijos para que no les sepa tan picos chile pues no tiene ninguna ninguna complicación para para aplicarlo pero en este caso yo prefiero que sea muy finito no me gusta que sea unos pedazos de chile porque a mí no me gusta encontrarme un pedazos que que resulta que es el que trae la avenida y te enchilas así de a gratis no además de que estos no enchilan rico estos enchilan no sé hasta hipo me da y sin embargo cuando como habanero no me da hipo me enchilo rico pero no me da hipo estos me da hipo bueno esto ya está bueno mira así quedó nuestro guacamolito esto es una sugerencia de cómo servirlo si tuvieras unos chilitos rojos mejor porque se resalta más pero bueno tenemos unos totopitos aquí que compramos en el costo y ahí te va mira con un cacho de chilito a ver qué tal vamos a probar hace calor pero no le hace está buenísimo provechito y está riquísimo maravilloso obviamente los proveedantes de sal y demás bueno si te gusta ya sabes suscríbete revisa nuestros vídeos allá arriba y muchas gracias por vernos nos vemos la próxima provechito el aguacate no es una no es una receta digo perdón el guacamole el aguacate el guacamole cada familia tiene su receta de aguacate hay familias que le digo perdón de guacamole cada familia tiene su receta de guacamole entonces le echo un pelín de cebolla digo entonces le echo entonces le echo un poquito de sal perdón